Música Uno de ellos es inolvidable fue el concurso de relevo generacional Y uno cuando habla de relevo generacional, obviamente, pues había algunos requerimientos en cuanto el mínimo de la edad Y bueno, y se da el concurso y pues hay una selección ahí de docentes ¿Cómo nos veríamos representados a aquellas personas que ya no están mejor como relevo generacional, pero sí con un trayecto en la universidad de 22 años como el caso de algunas personas, incluyéndome en ese caso ¿Cómo se puede proponer un concurso docente? Y me acuerdo una institución que yo veía de la Comisión Nacional de Servicios Civil donde decía, cuando los docentes han transcurrido cierto tiempo en las instituciones habría que pensarse en un concurso docente distinto porque pues son personas que también le han aportado, en este caso, pues a la academia le ha aportado pues al enriquecimiento de los programas en los que han transcurrido Entonces, bueno, ¿cómo ven que representados en ese concurso docente? ¿Ten ese concurso docente que siempre se ha dado en términos, sí, de unos requerimientos que incluso están estandarizados? Entonces, es una pregunta para personas Y la segunda... Terce Perdón, sí, pero... O dos, punto dos No, es más bien, el tercer Lo que tiene que ver, bueno, y yo truco porque yo cuando lo leí para mí no fue claro Como vemos que representados juntos para una segunda ley Se está pensando en una lengua extranjera como el inglés u otra La propuesta tiene... ¿Para el concurso? Creo que es... Bueno, mucho, mucho se me escapa Como... Y desde la investigación y como los requerimientos O sea, ¿qué se ha pensado frente a eso? Porque cuando uno piensa en la alta calidad O en la autoevaluación y la acreditación Por ejemplo, las tengo nacidas muchas comunidades ¿Sí? Y sin embargo, una maestría que sale en las líneas de investigación Que hablan de la multiculturalidad Que habla de unas perspectivas distintas O la... Hay... Entonces, ¿cómo verlo en los resultados de Medellín Donde realmente la universidad es la cura? Y se puede ver a pensar como la... Un idioma distinto pues a una lengua extranjera Sí, un poco... Entre el tema de la autoevaluación y de la acreditación De los intereses programas académicos Y eso lo conversamos ya hoy Es como respetar la particularidad y la autonomía De cada uno de los programas que tiene la facultad Y de una igualdad de condiciones, ¿cierto? La facultad tiene maestrías Tiene especializaciones Y tiene programas de pregrado Y en esa medida cada programa Ha tenido un recorrido histórico también Frente a esos procesos de autoevaluación y acreditación Y creo que es valorar ese momento Y valorar un poco desde la autonomía Que tienen tanto los profesores Que son los que más conocen su programa Como el equipo de autoevaluación Que está trabajando en particular para cada uno de ellos Respetar esos procesos Y, digamos, validarlos y más bien acompañarlos Desde la facultad El tema de los concursos Pues, en la historia de la universidad Por lo menos en esa pequeña parte en la que yo he estado Creo que solamente ha habido un concurso de generación de relevo Me parece que no ha sido la generalidad Y considero que justamente El consejo de facultad Debe estar dispuesto A hacer primero un análisis No muy consciente De los perfiles que necesita la facultad Segundo, además de esos perfiles Que necesita esos perfiles Que existan En la academia colombiana Porque a veces creo que Hemos sobrepasado esos perfiles Y me parece que justamente De lo que se trata Es de encontrar buenos maestros Que todos sabemos que existen Para que sean profesores de plata De la universidad Cuando nosotros mencionamos Aquí la segunda lengua Más allá de lo que significa La segunda lengua Para un concurso Que como tú dices También hay unos parámetros Que son importantes Que a nivel internacional Hay que respetar Yo más que nadie Pues por estar en la línea De la interculturalidad Defiende el hecho De que no solamente Existen unas lenguas Que han sido Eudecéntricamente defendidas Sobre todo Sino que también existen Otras lenguas Que son válidas Está la lengua de señores Colombianas Están las lenguas O sea muchísimas lenguas Pero que definitivamente La academia se mueve Con unos parámetros De unas lenguas en particular Y desafortunadamente Para ellos Es que se abren Pues esos espacios Pero más nos referíamos Allí Era el acompañamiento De Y como propiciar Espacios de formación De los profesores En esa segunda lengua Justamente para poder Atender a esos requerimientos Pero es Respondicionalmente Al estándar ¿No? Es responder A acompañar a los maestros En la segunda lengua Respondiendo Un estándar En un concurso Más no De pronto Un interés Que Bueno Aquí se ha abierto En cuidado De la posibilidad De la lengua de señores Que de todas maneras Lo que se me Un poco Pues profesora Alicente Pero digamos Que no hay No rompemos Esa analización De poder Ofrecer En un plan De formación docente O un interés A una lengua Determinada O porque Se proceda De ella Sí Sin embargo De pronto También es importante Rescatar Que esos espacios Sí existen En la universidad O sea Se ha trabajado Por ejemplo La lengua Las ayuda Y la lengua Se trabajó También Un curso De quicho Entonces Digamos Que lengua de señores Pues hay Como esa También esa apertura Para que profesores Funcionarios Estudiantes Trabajen sobre esa lengua Creo que la universidad Dentro de las pocas universidades Que tiene Colombia Que tenga como esa apertura Está la pedagógica Pero otra cosa Sería relacionar eso Con los concursos Que me parece Como una apreciación Interesante Ya para que vuelva a analizar Pues con mucho más detalle Y más allá Una pregunta Quería como Eh Poder sobre la mesa Con otro elemento De que yo también Como Sandra mencionaba Y que obvio Inicia con la descripción Que hace Carlos De lo difícil Que resulta De lo difícil Y lo importante Porque es una No se ve para donde Lo difícil Y lo importante Que resulta La participación En la presencia De los representantes De todos los instrumentos Ante esos cuerpos Y es que sí Obvio Que no resulta Digéramos Deseable Que solo haya Una fórmula Para La elección Y antes En el marco De la democracia Pues no resulta Siendo lo mejor Sin embargo Ya de hecho Tuvimos un caso En el consejo De facultad Donde Guardando las debidas Por si Los estudiantes Tomaron la decisión Un poco De restringirse De la participación En el consejo De facultad Que no se sentían Legitimados Por la baja Votación Que habían tenido Entonces les hacieron Reflexiones Y les decía Obvio que no es El escenario Ideal Para ese tipo De elecciones Pero finalmente Independiente De la secundaria Uno, dos o tres Votos que los hayan Validado Pues fue una Empresa importante Entonces en ese sentido Es como la invitación A decir Sí Difícil la situación De participación De la universidad Que como tú lo dices No es de ahora Es una situación Que cada vez Es más compleja Más difícil Y para él Nuestra un botón Es decir Cuánto se llevan Las facultades De integridad Básico En el cargo Pásico Por esa situación ¿Entendrías de qué? Sí Y que se corre El riesgo Que no se está Conocando Para hacer Posicional Es decir El mismo asunto Generalizado De participación De la universidad Entonces como Para anexar A esa reflexión Entendiendo Que no es El espacio Ideal Yo como miembro Del consejo De igualme uno A la valoración Y la validez Que damos Y que ustedes De todas maneras Tomen la decisión De hacer parte De la trayectoria Y de la historia Hoy de la universidad Entonces más allá De que no se hubiese Podido contar Con una Dijéramos Un escenario Además de liberación De mayor Debate Y demás Creo que la presencia De ustedes Que es por lo que así sea Va a ser fundamental En el consejo ¿Perdón? Sí Pero la administración De la Reliberación Fue la anterior Estamos En el consejo Este Ah, me quiero No, no, no Yo quiero Anotar algo Porque esto Lo que estás diciendo Pero si tú Y con lo que Alguien es Un poco De lo que se llama Al comienzo Aministrar una universidad Como cualquier universidad Y una Como la pedagógica Implica Muchos aprendizajes Es fácil Pasar del mundo Y creo que El ejercicio Que están invitando Ahora Y que Como Repensar Muchos procesos En la universidad Para Reorientar Reacciones Y creo que Es una Proventura Favorable En términos Si se va A reorganizar La universidad Que sea Un proceso Que no Implique La voz De algunos Especialistas O en algunos Casos Muy pocos Afortunadamente Que se queden Y denominados Sobre un particular Sino que Realmente Haya como Una Se consituen Muchas Voluntades Y voces Sobre un particular En términos De que la agenda Que se precise Respecto a esos temas Contribuya A Definir Acciones Medianamente Concertadas Entre otras Cosas Sobre la Participación Porque Lamentablemente Una de las cosas Que se observa En esta universidad Es que no Haya acumulación Muchos Pasan Por los cargos Hacen Después olvidan Lo que han hecho Y cuando ocupan Nuevamente El lugar Que les corresponde En la universidad Hacen como Que nunca Le hubiera sucedido ¿Por qué digo esto? Porque Por ejemplo Si la universidad Particularmente En el tema De este tipo De procesos Aprengulara Y aprendiera La experiencia Lo que es Prescripción Lo que es regulación La normativa Legal Que la universidad Contra eso Debería cambiar Debería expresar Más condiciones Pero no Hay una inercia En muchos procesos Lo cuento En estudiantes Que Comentas Si Hay muchas partes En donde Hay unos mínimos No solamente De inscripción De aspirantes Sino también Hay unos mínimos Electorales Debe haber Un X tipo De participación Para que O sea Cuál es Pero efectivamente No acumulemos Como inercia Digamos La preocupación Sobre Sino que Exactamente La estructura Y la estructura De evaluación Lo que hacemos En esos procesos Y respecto Que es como La estructura De la actual Administración De la medicina Y en términos De la acreditación La lengua Los concursos Docentes También hace parte De eso Creo que El componente De los concursos Docentes Valdría la pena Sopesar No solamente Como La gente Del ministerio Presupuestamente Costear Cuál sería La planta Docente Ideal De la universidad Sino también Cómo nos Constituimos Quienes estamos Allí Pero en términos De las herencias Y las herencias Y los opinados Que pretendemos Para los próximos Años En la universidad Hay experiencias No voy a mencionar Instituciones Pero hay experiencias En donde En algunas universidades En su momento Por problemas De gestión Y de visión En la gestión Y sobre todo Porque algunos Estaban en los cargos Se creían El cargo Efectivamente Lo que hicieron Fue Establecer Estaban las reclamataciones En donde Quienes concursaban Eran solamente Los profesores Ocasionales Para que ellos Después estuvieran En la planta Muchas de esas experiencias En sus momentos Porque también No estaba Segurador Eso En el régimen De seguridad social En Colombia Pues lo cargaron A los presupuestos Y la gente Que pasaba De ocasional Después de 20 años Estaba Como tal A planta Duraban en el cargo Dos, tres años Y después Se terminaban Pensionando Y con un efecto O sea Que lo que quiero Añalar con esto Que pensemos Cómo Cuál es el proyecto Académico De la universidad Cuál es el proyecto Que se tiene Sobre la base De eso Y como precisando La norma Docente Y la planta Docente Y que se traduzcan Unas políticas Completas Por ejemplo Esta universidad Tiene Al menos Ya se hizo No se conoce Hay una evaluación Que está pendiente Por hacer Y es cuál es El impacto En qué Se ha beneficiado A esta universidad Como resultado Toda la inversión Que se hizo En la última década En la formación Doctoral De los profesores De la planta O sea Tenemos X nivel Tenemos determinado Nivel de cualificación De la planta Docente Para mejorar Nuestra remuneración Que es importante Sí Pero O sea ¿Cuál es? ¿En qué mejoramos? O sea Tenemos más doctores En la universidad Para seguir haciendo Lo que hacemos Hace 10 años Como institución Y el problema No es No es entre nosotros Es que nos ven Todo ese conjunto De acciones Son las que tienen En cuenta En el Ministerio De Hacienda En el Ministerio De Educación Nacional En Planeación Nacional Y después Le echamos la culpa Al neoliberalismo Es responsabilidad De nosotros Lo que hagamos En la universidad Respecto a estas políticas Respecto a la manera En que nos constituimos Y en la acreditación Es algo similar Una cosa La discusión De la acreditación A nivel ideológico Que hacen algunos Otra es la adscripción De la acreditación Que en algún momento Se hace Respecto a la política Institucional De acreditación Y otras son Los procesos En los programas Académicos La idea es Pues mirar Todo eso De manera Como tengo Estar O sea Si acredita Así como planteaban Inicialmente Los que crearon Una política Es rendir cuentas Hay una discusión Pública Allí pendiente Y es Hasta donde Realmente Los que tenían Que dar cuentas En términos De acreditación En la educación Superior En Colombia No lo han hecho Y quienes Sí lo han hecho Pues son los que Reconocidos Socialmente Estaban De su calidad Pero en los programas De formación Pues la acreditación No tiene que volverse Una preocupación En la cotidianeidad Y todo el mundo Corre Sino debe ser Otra Pero también Hay que hacer Una evaluación Sobre el particular Pero estamos No resolvemos Un asunto No tenemos Cuando entramos En otras carreras Entonces En esta universidad La evaluación Contribuye a redefinir Certas políticas En términos De la coyuntura Particular Del horizonte En este sentido Que se está Determinando Si no hacemos Un corte De lo que hemos llegado A hacer en estos 60 años Para tratar de proyectar Reconociendo Con lo que vamos No como Reconociendo acuerdos Pero también Reconociendo los desacuerdos Pues vamos a seguir En lo mismo Entonces Llegaremos a la edad de pensión Nos iremos Llegaremos a nosotros Seguiremos Pero la exigencia Respecto de lo que Debería ser la universidad Pues va a seguir Ahí pendiente Como respuesta Sí Pero En el sentido Frente a lo último Que ha señalado También Es importante Tomar postura Frente a A ese rendir cuentas En qué consiste Y de qué criterios Se van a hacer Si rendir cuentas Es Como Seguire a lo que ha dicho Reino Es Vamos a entrar En los indicadores Que el ministerio Señala Que entonces También Pues Se van a gastar La parte de los recursos En Llenar los formatos Como nos ha venido Pasando En ajustarnos A la acreditación A la renovación A una cantidad De recursos Que cada vez Estamos más Gastando nuestro tiempo En nuestros elementos Y entonces También También habría que pensar Cómo hacemos Para que la universidad También siente posición Frente a esos elementos Cada vez Son más Los formatos Que nos toca Llenar Y digamos Las imposiciones Que el ministerio Impone Frente a cada uno De esos aspectos Que en algunos casos Pues se puede decir Que están bien Pero también Habría que pensar Cómo hacemos Para también Tener una actitud Más Deliberativa Frente a esos aspectos Y el otro Frente al caso Que usted señalaba De los docentes Que llevan 20 años Y pasan A ser de planta Pues es que O que podrían llegar A ser de planta Como producto De los acuerdos Que se hacen Pues es que Nada Y un profesor Que le ha prestado El servicio A una institución Como en este caso La febrera Que apuntó En determinado momento Como producto De los acuerdos Que se hacen Pues poder llegar A ocupar A ocupar El caso Entonces Pues se puede pensar Que sería Lo recomendable Que se hagan Esas cuentas Entonces Tenemos que Lograr Y el del consejo Oficial Es que Nosotros Interesantemente De poder adelantar Una discusión Donde pongamos Las cosas Como en circunstancias Porque si bien No nos podemos Oponer No nos vamos A oponer A todos estos Procedos Que se adelantan Si podemos Repentarnos En unas posiciones De tratado De nuestra ciudad Si las cosas Fueran así Fausto Yo no estaría En esta universidad Como profesor de planta Yo no soy Inglésado En esta universidad Nunca fui profesor Ocasional Mucho menos Catedral Claro Eso hace parte De la autonomía Universitaria Pero hay que Tener un ejercicio Responsable De la autonomía Yo cito Esto no como Una prescripción Sino como Una descripción De los distintos casos Para tener en cuenta En lo que podría Ser como Es Aprendizajes Justas proporciones Si la organización Del discurso Que estaba planteando Llegó a esa comprensión Lamento mucho Yo no estoy haciendo Una defensa De la acreditación En lo personal Profesionalmente Yo Eso que se llama Acreditación En Colombia No creo Y no de ahora Hace mucho tiempo Pero Si reconozco Que hay un conjunto De exigencias Y quienes Configuraron Eso que llaman Política de acreditación Lo hicieron Al amparo De lo que llaman Como Rendición de cuentas Es la mirada Dominante Que se terminó Imponiendo Del 94 en adelante A través De determinados Agenciamientos Identificados De manera concreta Había otra mirada Sobre la acreditación En Colombia En términos De Controregulación Y que dio Se ocultar Pero Hay que Diferenciar Plamos Del análisis Para los que Una cosa Es Si El análisis Que se puede hacer En términos De investigación Otra Es el análisis Que corresponde A quienes Toman decisiones En los cargos Ejecutivos Por ejemplo El cargo En el que está Encantado Y donde Está encargado Carlos Otros Son los espacios De representación O sea Hay diferentes Niveles Y creo que Una de las cosas Que En esta universidad En términos De lo que se está Planteando Menos ya discutido Es sobre Acreditación Y Uno de los espacios En donde Más Hay esa carrera En la cotidianeidad Es la acreditación Entonces De ser elegidos Nosotros Podríamos hacer En el ámbito Que nos corresponde Contribuir A hacer Unos Determinadas Análises Valoraciones O pasar ciertas Acciones institucionales En términos de acreditación Pero nosotros No nos corresponden Porque no somos Coordinadores A nosotros No nos corresponde Porque no tenemos Estos cargos A ellos Si Usted que fue Coordinador Sabe muy bien Cuáles son los procedimientos Que hay que hacer Para que pueda Haber una Diriglación Sobre estas Acciones Y el asunto Es que si una Mesa de reglas De juego Asume Tramitar Los formatos Pues está Contribuyendo A que eso Cuando uno no está De acuerdo Sea una realidad Entonces me parece Que hay diferentes Espacios Pero reitero Cierro En eso radica La autonomía universitaria La autonomía universitaria No es la autonomía Del consejo superior No es la autonomía De determinados consejos Sino de la manera En que cada uno De los que hacemos Parte de la universidad En este caso La pedagógica Pues asumamos La responsabilidad Que nos corresponde En el espacio Que nos ubicamos Y creo que Me parece ché Porque la primera vez Que escucho a usted En ese tipo De planteamientos Porque no está Donde lo haya hecho Me parece que es un espacio Donde Son asuntos Y temas Que hace falta Discutir más No es el discusión A veces son tan hartas Son aburridores Esta mañana Por ejemplo La presentación De los colegas Que se presentaron Al consejo De departamento Salvo los que estaban De candidatos Y nosotros Que estamos De candidatos De planta Fuimos El resto De los colegas De planta Entonces uno puede preguntar Bueno ¿Qué pasa con los colegas De planta? ¿Por dónde les pasa A la universidad? ¿Se acompañaron? No, no Los colegas ocasionales O sea ¿Por dónde les está pasando A la universidad A los profesores de planta? Y no solamente Los que están ahora En la dirección De la universidad Sino a la edad ¿Por dónde están pasando? Porque resulta Que la suma De lo que se haga O se deje hacer En términos De la responsabilidad De profesores de planta Es lo que contribuye A esa mirada Que desde el ministerio Se tiene sobre la universidad En el ministerio No están preocupados Por lo que hacen Los profesores ocasionales Porque tienen Claras No Los profesores de planta No es que nosotros No es que nosotros No es de parte Libertaria No hace parte Es que los que tienen Se nos pongan En el que de probar Entonces ¿Qué? ¿Por dónde pasa A la universidad? Pero eso también Hace parte De la manera En que se ha ido Constituyendo Y las herencias Que son Yo por ejemplo Muchas de las herencias De la universidad No las De hecho No me pasa En la universidad Por otro lado Que no es ese Por eso estamos metidos En esta cosa Tratar de Aunque eso Genere más Complicaciones Que Pero Pues Se va curtiendo En este tipo De procesos Muchas gracias A todos Y Entonces Desafortunadamente Si creo que Esto es un asunto De Que hay que Continuar Haciendo En la universidad Que pasa con esto De la participación Y Deberíamos Pensar En el consejo ¿Cómo Hacemos un 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 Hacemos un